Hola, muy buen día. Mi nombre es David Peña, pertenezco al proyecto Pide un Deseo México y hoy nos encontramos con la doctora Adina Selenia Gómez Paredes, médico general del Hospital General Regional Número 1 del INSS en Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, pues, como ya me presentaron, mi nombre es Adina Selenia Gómez Paredes, soy médico general, estoy adscrita al Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En nuestro hospital contamos con un número considerable de pacientes de enfermedad de fábrica, los cuales están a mi cargo desde el año 2016. Agradezco la invitación a participar al proyecto Pide un Deseo en la conmemoración de la concientización del mes de la enfermedad de Fabri, abril 2022. Muchas gracias. Exactamente, justamente era lo que comentábamos. Todo abril es el mes de concientización del mes Fabri y, pues, bueno, es una enfermedad de estas lisosomales, genéticas, crónicas, degenerativas, pero hay algunas preguntas que nos hacen las personas que tienen Fabri o que creen que pueden tener Fabri y quisiéramos que nos las contestara, doctora. Para comenzar, ¿cómo le explicaría a usted, doctora, a un pequeño, un niño chiquito, cómo es la enfermedad de Fabri? Bueno, la enfermedad de Fabri es una enfermedad hereditaria. Esto quiere decir que la transmite a alguno de los padres, ya sea a papito o mamita. Esta enfermedad está producida por la deficiencia de una sustancia que existe en nuestro cuerpo que se llama enzima. Esa enzima se llama alpagalactosidasa A, que en los pacientes que tienen la enfermedad de Fabri, esta enzima o no está en nuestro cuerpo o no funciona de manera correcta. Pero entonces, ¿para qué sirve esa enzima en los pacientes que no tienen enfermedad de Fabri o qué hace esa enzima? Esa enzima lo ayuda a las células de nuestro cuerpo a descomponer una sustancia que se acumula ahí que se llama globotria o cilceramida, conocida como el GL3. Esa sustancia es encima la degrada en partículas pequeñas que viajan por el corriente sanguíneo y nuestro cuerpo o las desechan o las reutilizan. Eso es en un paciente normal. En un paciente con Fabri no se lleva a cabo ese proceso, no se degrada el GL3 y se va acumulando en una parte de la célula que se llama lisosoma. Es por eso que esta enfermedad es conocida como enfermedad de depósito lisosoma. Entonces, a la larga, ese depósito en esas células de nuestro cuerpo produce daños a diferentes órganos, principalmente el corazón y en los riñones. De acuerdo. Ahora, otra pregunta que nos hacen es ¿Quién pudiera tener la enfermedad de Fabri? ¿Nos puede dar a cualquier persona? No sabemos. La enfermedad de Fabri solo es transmitida por un papá o una mamá que tiene la enfermedad. No existe otra forma de contagio. No se contagia por el contacto directo, no se transmite a través de otra persona. La transmite mamá o papá. Ok. Y en este caso, ¿sabemos quién es? ¿El cromosoma X o el cromosoma Y? El cromosoma X. Los hombres o los papás tienen dos cromosomas, un X y un Y. Las mamás tenemos dos cromosomas X. Esta enfermedad está ligada a uno de esos cromosomas X. Es por eso que cuando un papá y una mamá conciben a un hijo, uno de ellos da un X que es la mamá y el papá puede dar el otro X o un Y. ¿Eso qué significa? Si un papá tiene la enfermedad de Fabri, él nada más va a transmitir un X y eso quiere decir que todas sus hijas que sean mujeres van a tener la enfermedad de Fabri. El otro cromosoma que tienen los papás y es sano es un cromosoma llamado Y. Ese cromosoma es el que da el sexo masculino. Entonces, si el cromosoma Y es un cromosoma sano, pues todos los varones van a ser sanos. En el caso de la mamá, que la mamá transmita, ella tiene dos cromosomas X, uno sano y uno con mutación. Así se le llama la enfermedad. Cuando la mamá transmite un gen mutado, tiene el 50% de probabilidades de tener un hijo con la enfermedad de Fabri y el 50% de tener un hijo sano. Ok, de acuerdo. Y ahora, ¿existe algún tratamiento para la enfermedad de Fabri? El tratamiento para la enfermedad de Fabri tiene dos objetivos primordiales. El primero es reemplazar o aumentar la actividad de esa enzima que ya dijimos que ocasiona los depósitos lisosomales y eso ocasiona el daño a nuestros órganos. Y el segundo es aliviar los síntomas que nos hacen que los pacientes acudan a una revisión médica. En México actualmente existen dos terapias de reemplazo enzimático que son conocidas como agalcidasa alfa y agalcidasa beta. Perfecto. Existe otro tipo de terapias como son, por ejemplo, las chaperonas, pero no está indicada esa terapia en todos los pacientes con enfermedad de Fabri, ya que tendrían que ser pacientes que tuvieran una calidad de enzima que fuera buena para que estas chaperonas así como que lleven de la mano esa enzima y ayuden a degradar a esos depósitos lisosomales. Pero no todos los pacientes Fabri y menos los de México tienen esas características. Ok. ¿En qué cambia? ¿Por qué los pacientes en México con Fabri no tienen esas características? Porque la mutación, las mutaciones que normalmente se ven aquí en México son mutaciones clásicas, entonces son mutaciones más agresivas, causan mayor daño a los órganos y no tienen una calidad buena de enzima como para ser tratados con chaperonas. O sea, no podemos aumentar la calidad de esa enzima con el tratamiento de las chaperonas. Entonces hacemos una terapia de reemplazo enzimático. La enzima que tenemos no sirve o no es suficiente, entonces ponemos una externa para que haga el trabajo. De acuerdo. ¿Terapia de reemplazo enzimático o TRE? Nosotros le decimos, yo que tengo Boshé, siempre le digo a mi enfermera un día antes de ir, que justamente me toca hoy, le mando un mensaje, le digo, por favor, ya me toca mi TRE, ¿podrían estar atentos a mí? Sí. Perfecto. Bueno, ya esto no fue pregunta, ¿no? Pero bueno. ¿Cada cuándo debe administrarse el tratamiento para Fabri? Y la importancia de la adherencia terapéutica. Excelente. Mira, la terapia de reemplazo enzimático, ya sea con agalcidaza alfa o agalcidaza beta, las dos son cada 14 días. La diferencia entre ellas es la dosis que se administra y el tiempo de duración de la infusión. Las dos terapias se administran en infusión con solución fisiológica, pero la dosis de una terapia de reemplazo enzimático alfa es de 0.2 miligramos por kilodosis, mientras que la beta es de un miligramo por kilodosis. El tiempo de administración o de infusión del medicamento, la infusión significa que es un goteo continuo, pero ese goteo continuo está mediado por una bombita de infusión, o sea, vamos a administrar cierta cantidad de medicamento en un tiempo que se programa, ¿no? Para la terapia alfa programamos 90 minutos y para la terapia beta podemos hacerlo en un tiempo no menor de dos horas. Puede ser de dos, de tres, de cuatro, dependiendo de la aceptación de cada paciente, porque todos los pacientes son diferentes. Esto es algo muy importante. ¿Por qué de repente? Porque luego hay niños que dicen, es que ya me estresé, ya me picaron mi vena, ya me poncharon, y además todavía tengo que esperar hora y media o dos horas. ¿Por qué es importante que sí se esperen? ¿Podría compartimos un poquito de esto? La importancia del tiempo de infusión es por el efecto del medicamento. Si te infunden un medicamento o una terapia de reemplazo en menor tiempo tienes el riesgo de que no sea, es la dosis adecuada, pero no es el correcto funcionamiento de la enzima en tu cuerpo. Es por eso que somos muy específicos con el tiempo de infusión. Y algunos pacientes permiten llevarlo a cabo en dos horas, en tres horas, y algunos que de plano dicen, no, yo no quiero que me lo muevas porque cuando tú me lo pones un poquito más rápido, yo me siento mal. ¿Cómo que? ¿Cómo que me siento desesperada? ¿Cómo que siento taquicardias, palpitaciones, sudoración, etcétera? Pero no todos los pacientes reaccionan así. En realidad son muy pocos los pacientes que no toleran en dos horas la beta, por ejemplo, y la mayoría de los pacientes en una hora o 90 minutos están listos con la alfa, sin ningún efecto adverso. Perfecto. Ahorita nos vamos adelantando. Además, ahorita me dijo de la terapia de las chaperonas. Además de la terapia de reemplazo simático, ¿hay algo que los pacientes con Fabri deban tomar? Creo que es esto a lo que se refería, ¿no? Bueno, los pacientes con enfermedad de Fabri tienen algunos síntomas que es lo que los hace acudir a revisiones médicas. Entre ellos podemos mencionar los episodios de dolor, por ejemplo, en manos y pies. Esos episodios de dolor son conocidos como acroparestesias y que a la larga dan un dolor que se llama dolor neuropático. Es decir, no es un dolor diferente, es un dolor que es ocasionado por el depósito de esa lisosoma en las terminaciones nerviosas. Entonces, ese dolor neuropático no se quita con una terapia de reemplazo enzimático nada más. Ese dolor neuropático necesita de otro tipo de medicamentos como son los antineuríticos, la carbamazepina, la agavapentina, la duloxetina. Existen varios medicamentos que podemos dar en diferentes dosis para de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente a su dolor neuropático, por ejemplo. Otro tipo de los medicamentos que pueden utilizar los pacientes con enfermedad de Fabri son cuando ya tienen algún problema renal, principalmente, o que tienen hipertensión arterial ocasionado por el daño en sus riñones. El tipo de medicamentos que nosotros elegimos para ayudar a estos procesos son los llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS, como los en el captopil, en el alatril, y después de ellos utilizamos los ARA2 para los tratamientos de seguimiento de los pacientes ya con daño renal específicamente. En realidad, los tratamientos que se aunan a la terapia de reemplazo enzimático van a ser sintomáticos, es decir, ¿tengo algo más o tengo este síntoma que quiero mejorar? ¿Tomo algún medicamento? Si no, no consideran tener ningún otro medicamento dentro de sus tratamientos para enfermedad de Fabri. De acuerdo. Hablando justamente ahorita del daño renal, es muy importante que vayan los pacientes con sus especialistas y que no se automediquen, ¿cierto? Porque ya de por sí hay mucho daño al ser enfermedades de depósito lisosomal. Entonces, por favor, escuchen a los profesionales, no se automediquen, dejen que los especialistas les digan qué es lo que necesitan. Exacto, y su adherencia es importantísimo. También, ¿qué otras especialidades debería ver un paciente Fabri? Porque de repente creemos que nada más, bueno, pues ya me está viendo el hematólogo y ya es el único que me tiene que ver. No, hay muchas otras especialidades. ¿Podría compartirnos un poquito más? Bueno, miren, en sí, el seguimiento o la vigilancia de un paciente Fabri, este puede ser llevado a cabo por cualquier médico o cualquier especialidad que tenga conocimiento de la enfermedad, ¿no? y pueden ser especialistas, por ejemplo, de troncales, como lo son pediatras para las edades pediátricas o médicos internistas para los adultos. Nuestras valoraciones se enfocan principalmente en tres subespecialidades, porque obviamente lo que nosotros estamos buscando es vigilar los órganos blancos de esta enfermedad, como lo son el cardiólogo, para que vigile nuestro corazón, el nefrólogo que vigila nuestros riñones y el neurólogo principalmente que vigila nuestro cerebro y nuestras terminaciones nerviosas, que son las principales síntomas o daños que puede tener un paciente con enfermedad de Fabri. Pero ellos pueden tener valoraciones multidisciplinarias, pueden ser vistos por un dermatólogo, ya que la enfermedad de Fabri y de algunas manchitas rojizas en la piel que son conocidas como angioqueratomas, pueden ser valorados por gastroenterólogos porque a inicios de la enfermedad pueden tener cuadros de diarrea, dolor abdominal y entre que están, entre que sí, que no, que no saben el diagnóstico, visitan ese tipo de especialidades. También son valorados por oftalmólogos ya que el depósito que se produce en la córnea hace un signo patognomónico de la enfermedad de Fabri como lo es la córnea verticilata. Entonces, como ven, o sea, tenemos una amplia gama de disciplinas que pueden tener atención para todos estos tipos de pacientes y van enfocados a sus valoraciones que ya sea pueden ser cada seis meses, cada año, cada dos años, dependiendo de cómo están los órganos de ese paciente, es cómo se decide hacerle un estudio audiológico de seguimiento o hacerle una resistencia magnética de seguimiento, por ejemplo. Justamente, si las personas que son normales tienen que llevar un seguimiento cada seis meses o cada año con muchísimos especialistas, imagínense los pacientes que tenemos enfermedades lisosomales, ¿no? Por eso justamente la adherencia terapéutica es muy importante. Ahorita decía justamente cuáles son los efectos adversos que puede llegar a tener el paciente cada 14 días cuando tiene su tratamiento, pero son sencillos, ¿no? Sí, son sencillos regularmente, no son nada así extraordinario, pueden tener urticaria, mareo, algunos pueden llegar a vomitar, se sienten fatigados con dolor o presión torácica, dolor en las articulaciones, rara vez se ve, pero está escrito en la literatura que pueden tener fiebres altas, sudoración o taquicardia, pero esto, este tipo de síntomas, ya sea bajándole un poquito el goteo a la infusión, ceden o de, hay algunos pacientes que requieren de administrar algún antihistamínico como la difenidramina o la hidroportisona, dependiendo de la gravedad de la sintomatología que se presente, se decide o no administrar algún medicamento. Regularmente, la administración de estos medicamentos se llevan a cabo como premedicación en los pacientes en los que se va a iniciar una terapia de reemplazo, porque ya que los pacientes tienen su infusión cada 14 días, es muy raro que lleguen a presentar un efecto adverso. Regularmente, nada más damos el seguimiento por las tres primeras infusiones con la premedicación y posterior a ello, solo si presentan algún síntoma que no ceda a la disminución del goteo de la infusión. De acuerdo. Dispiluyendo el goteo por eso tienen nula sintomatología. De acuerdo. ¿Cada cuándo debe tener un paciente Fabry su cita con su especialista? Porque ahorita nos decía de seis meses a un año, pero ¿cuál sería el promedio que recomiendan los especialistas? Por lo menos una vez al año. De acuerdo. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Voy a retomar un poquito la adherencia es importante. La adherencia es sumamente importante. Aquí hay algo que yo siempre le digo a los pacientes de mi hospital. Si ustedes vengan, a mí no me genera ningún beneficio. Me genera el beneficio obviamente de que mis pacientes están teniendo el tratamiento que ellos necesitan, pero el beneficio es para ustedes. Claro. Ustedes o pacientes con enfermedades de depósito, ¿qué tenemos que lograr? Que no tengan depósito en sus células para que sus órganos no se dañen. Está escrito en la literatura que las terapias de reemplazo enzimático no son curativas, pero sí retrasan ese daño a esos órganos. Entonces, si ustedes tienen un retraso en esos daños o no presentan alguna sintomatología así tan visible que los haga a usted tener una mala calidad de vida, en eso se ve reflejado la adherencia que ustedes tengan. Ustedes acuden cada 14 días por su medicamento, acuden a sus valoraciones, entonces nosotros estamos pendientes de ustedes y estamos viendo si los medicamentos o las terapias que estamos llevando a cabo con ustedes son las adecuadas, las correctas y qué beneficio están obteniendo ustedes de ello. Porque, vuelvo a repetirle, el beneficio al 100% es de ustedes. Exactamente. Doctora, ¿cuánto tiempo promedio tarda un paciente en diagnosticarse que tiene enfermedad de Fabry? ¿Diagnosticarse sin antecedentes o con antecedentes? Sin antecedentes y con antecedentes. ¿Cuánto tarda en promedio? Bueno, con antecedentes el diagnóstico es muy sencillo, muy fácil. Ya saben que hay alguien en la familia que tiene la enfermedad de Fabry, conocen los síntomas porque obviamente ese paciente o que familiar que se detectó ya tiene muchos años sintiéndose mal, sintiéndose enfermo, en promedio un adulto entre los 20 y 39 años aproximadamente es la edad en la que se llevan a cabo los diagnósticos, pero cuando ya se conoce ese antecedente en la familia entonces pues es más rápido, ¿no? Acuden, yo siempre les dejo, mis pacientes lo saben, ellos tienen mi número de teléfono, cualquier duda, cualquier familiar que quieran comunicarse conmigo, se comunican y vienen conmigo, los interrogo, veo si realmente la sintomatología que ellos presentan es sugestiva de Fabry y en ese momento se llena su formato, se hace su análisis molecular, en realidad es muy rápido cuando ya se tienen antecedentes obviamente y se quiere hacer un diagnóstico, cuando los pacientes no tienen un antecedente pues está dependiendo de la sintomatología que ellos presenten entre los 25 a los 35 años tal vez, si es que no fue una forma clásica leve o sea o tardía que la sintomatología fue a edad más adulta como lo es en las mujeres por ejemplo que tarda un poquito más en presentarse los síntomas así más graves como para pensar ya en un daño por enfermedad de Fabry pues si ya es una persona más grande entre 40 inclusive hasta 50 de acuerdo por ello la importancia del historial familiar de repente cuando vamos con un médico y siempre nos dicen a ver me tienes que decir todo absolutamente todo y vas con otro médico y otra vez te vuelve a sacar toda tu historia familiar tenemos que decir absolutamente todo lo que tenemos todo lo que tiene nuestra familia porque es mucho más sencillo dar con un diagnóstico claro y sencillo mucho más rápido ¿cierto? Sí es importante decir todos los antecedentes heredofamiliares que tengamos pero también es importante acudir con el médico clave puede ser cualquiera cualquier médico que conozca la enfermedad no tiene que ser especialista puede ser cualquier médico porque ese médico que conoce la enfermedad va a pensar en ella y cuando llegue un paciente a consulta con él y le diga doctora fíjese que no sudo fíjese que no puedo hacer actividad física porque me canso fíjese que en tiempo de calor tengo mucho dolor en mis manos tengo mucho dolor en mis pies no sé qué tengo ya fui con el neurólogo ya fui acá ya fui allá y no tengo un diagnóstico entonces si ese médico conoce la enfermedad él va a pensar en una enfermedad de Fabry entonces va a pedir un estudio para determinar si ese paciente tiene una enfermedad de Fabry no hay otro médico especialista solo una enfermedad de Fabry no puede ser cualquiera que conozca la enfermedad si lo conoces piensas en ello si no lo conoces no lo diagnosticas de acuerdo ahorita voy a regresar a esa respuesta otra que nos hacen mucho es posible que un paciente Fabry pueda tener hijos y de poder tenerlos transmitiría la enfermedad sí los pacientes con la enfermedad de Fabry pueden tener hijos pero como bien lo hablamos ya tienen un porcentaje muy bien descrito de poder transmitir la enfermedad a sus hijos en el caso de los papás lo repetimos los hombres que tienen hijos varones todos sus hijos van a ser sanos y los hombres con la enfermedad de Fabry que tengan hijas mujeres todas sus hijas van a ser portadoras de la enfermedad en el caso de las mujeres tienen un 50% de posibilidades de tener hijos sanos y tener hijos portadores de la enfermedad también 50 y 50 de acuerdo doctora la importancia del tamiz neonatal existe bueno más bien sale enfermedad de Fabry con el tamiz neonatal el normal el normal no existe ya el tamiz neonatal ampliado que sí existe en bueno aquí en Culiacán Sinaloa existe pero no en la institución existe de forma privada de acuerdo pero se solicita se puede solicitar por parte de un médico de la institución si él considera que el paciente tiene algunos rasgos o por la herencia en ese momento solicitar el tamiz ampliado se puede hacer también en institución de acuerdo tamiz neonatal ampliado así para que lo conozcan los papás y los pacientes doctora como profesional de la salud usted me comentaba ahorita que hay algunos médicos jóvenes en su hospital podría compartirnos un poco de qué es lo que hacen si mire este año en nuestro hospital tenemos residentes de todos los grados de diferentes especialidades principalmente de urgencias de medicina interna tenemos pediatría tenemos cirugía entonces eso nos abre a nosotros un portal de oportunidades de hacer que estos médicos de información se estén interesando en este tipo de enfermedades tenemos un proyecto con ellos para sus tesis de especialidad que los incluya a ellos o los interese a ellos en este tipo de enfermedades de depósito lisosomal para que a través de sus tesis y sus trabajos de investigación sus trabajos de metodología demos conocer más la información que nosotros tan valiosa tenemos de todos estos pacientes en nuestro hospital eso es lo que nosotros estamos llevando a cabo ahorita tratando de interesar a todos estos muchachos nuevos en formación en este tipo de enfermedades y ahora me voy a ir un poquito para atrás doctora las enfermedades de depósito lisosomal que son ahorita estamos hablando específicamente Fabri pero Fabri Pompe MPS las tipos de MPS Goshé Taisax ¿cómo fue? compártanos por favor ¿cómo fue usted que se interesó en las enfermedades de depósito lisosomal? pues mira aquí en nuestro hospital las personas que estaban a cargo de este tipo de pacientes pues terminaron su vida laboral algunas y otras su vida completa fallecieron entonces este este tipo de pacientes quedó ¿cómo se dice? despatriarcados quedaron quedaron a la deriva o sea con sus valoraciones tal vez del médico internista del cardiólogo del nefrólogo pero en ciencia alguien que dijera a ver ¿qué necesita este paciente Fabri? o ¿por qué no está una terapia completa para la administración de la infusión? o necesitamos las valoraciones anuales de tal o cuáles pacientes entonces la subdirectora en ese momento de mi hospital me invitó a a iniciar ese proyecto con ellos y poco a poco así me fui involucrando obviamente cuando llegué no sabía nada como todos no sabía nada y tuve que empezar a leer a buscar y tampoco pues hay así mucha literatura que buscar tampoco entonces justo eso le quería preguntar ¿usted se acuerda cuando estaba todavía en sus años de estudiante ¿cuándo fue que vio las enfermedades lisosomales o las enfermedades raras o de depósito lisosomal? una clase si acaso de nefrología nos vieron de enfermedad de Fabri una clase exacto desafortunadamente recordar que las enfermedades de depósito lisosomal también pertenecen a las más de 7000 enfermedades raras que existen y día a día siguen encontrándose desafortunadamente por eso es que necesitamos especialistas y gente lo ves en el aula pero no lo ves no lo ves en clínica y no tendría por qué no verlo te voy a decir porque ya existían estos pacientes cuando yo estudié ya existían aquí en Culiacán tendría que haberlos visto en la clínica de nefrología por ejemplo y no no los vi así es desafortunadamente pero bueno vamos cambiando ahora este un poco un poco el tema ya se están algunos jóvenes médicos y así como usted también se están especializando en este tipo de enfermedades les agradecemos por supuesto eso muchísimo tiene que llegar las enfermedades raras a todos al conocimiento de todos y por eso la importancia de este tipo de entrevistas doctora Dina le gustaría agregar algo más y me gustaría sensibilizar a nuestros pacientes de todo México de todo México en la importancia de la adherencia de su tratamiento y sus valoraciones sus valoraciones para nosotros son primordiales de nada me sirve que ustedes vengan a su infusión si no sé cómo están o cómo estaban hace un año y cómo están ahorita eso sí para mí es muy importante este yo sé que es muy cansado yo sé que es muy pesado estar miles de citas miles de colas pero la verdad yo sí trato de facilitarles lo mayor posible que esté a mi alcance para que ustedes hagan las menos colas para que pierdan menos citas pero sí necesito que vengan siempre a su terapia y acudan a sus valoraciones porque es la forma en la que yo voy a saber si ustedes están obteniendo el beneficio para el cual se les está indicando su terapia así es bueno yo lo entiendo porque yo soy un paciente lisosomal pero bueno es muy importante que el profesional de la salud nos lo recuerde siempre por favor no automedicarse vayan a sus terapias tengan una adherencia y no dejen de ir a sus a sus este pero si me ayudan podemos interesar a más médicos sobre ustedes exacto ellos ya van a decir ah mira si viene todas sus todas sus infusiones acude y ellos solitos van a empezar a ir a visitarlos a ustedes cuando estén en sus infusiones ese es un proyecto que nosotros tenemos en nuestro hospital nuestro hospital el HGR número uno de Culiacán y el área de enseñanza está comprometida con los pacientes con enfermedad y sosoma y tengo contacto gracias a Dios y a todos donde anda uno de metiche aprendiendo contacto con muchos especialistas de tercer nivel para la atención de todos ustedes doctora Adina muchísimas gracias la invitamos a que sea parte de los especialistas de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras por supuesto el proyecto pido un deseo le agradecemos su tiempo y muchísimas gracias para servirle aquí estamos gracias a ustedes por la invitación gracias gracias